Muy buenas noches. Muchas gracias a Vez Cable por darnos esta oportunidad de llegar a nuestros televidentes y seguidores. Nuestro programa Estudio Jurídico va a dedicar estas semanas próximas a tratar con los candidatos presidenciales y poder conversar algunas cosas que son de interés de todas las familias, sin duda. Esta noche tenemos invitado a don Rafael López Aleaga. Buenas noches, Jorge. Un placer enorme. Un candidato de Renovación Popular y que, bueno, está llamando la atención por la reacción en las redes, en las encuestas. Tuvimos una entrevista hace una semana en UCI y solamente en YouTube y ya está por llegar a 200.000, más todas, más las redes. Porque ya hemos llegado a un millón de entrevistas. Y tratamos ahí algunos aspectos económicos y ahora quisiera hacerlo como una segunda parte de complemento de las cosas. Claro, es importante. Rafael, ¿cuál es la visión que tienes tú de solución al tema de la educación en el Perú? Mira, cuando yo escuché al señor Vizcarra, el año pasado, hablar de las tablets, ¿no? Porque, ¿qué implica una tablet para que entienda la gente? Las tablets implica que dentro de este aparatito, ¿no? Uno más grande, porque la tablet es más grande, tienes todos los libros. No tienes que comprar libros ya. Todos los libros están acá adentro, ¿no? Inclusive, las pruebas, los exámenes, las prácticas, están acá adentro también. Y es un alumno ya hace las respuestas de manera interactiva con la máquina. Entonces, ya tiene la evaluación, ¿no? Que te lo da un software educativo que existe hace muchos años en Finlandia, en Noruega. Es el país más acreditado. Por eso, hemos ido allá. Claro. Yo, personalmente, te digo, he comprado las tablets, ¿no? Hace más de dos años para colegios sin fines de lucro. Yo no lucro, ¿no? Como plata, como cancha en la educación, ¿no? No lucro. Pero sí, me he preocupado hace más de dos años de tener tablets, sin pensar que iba a haber la pandemia. Pero porque el sistema educativo nórdico lo usa hace muchos años, de manera eficiente. Y más en un país como también Perú, que tiene mucha población, estudiantil rural, ¿no? Entonces, la tablet tiene el material educativo, las evaluaciones, la corrección de la evaluación, que un profesor, te digo, yo me demoro casi ocho horas corrigiendo. Y tomo seis, cuatro prácticas y dos exámenes en la uni. Y son casi cincuenta horas, ¿no? Pero si tengo una tablet, donde la corrección también la hace el software, al profesor le ahorras un montón de tiempo, ¿ya? Y rompes la brecha educativa entre Europa y Perú. La rompes con tecnología. Y con internet satelital, que lamentablemente Perú ha comprado un satélite que no tiene internet. Digo, ¿para qué han comprado el satélite? Han gastado millones de dólares. Lo criticamos mucho por eso, entre otras cosas, por supuesto. Pero lo básico era ponerle internet. Si quieres ayudar al Perú, era ponerle internet que cubra todo el país, pues. Entonces, ¿qué tienes ahora? Proveedores de internet, hay ocho. Pero que, si tú le dices, voy a hacer internet educativo, dedicado, que no se haga, pues, Facebook, ni WhatsApp, ni TikTok, ni nada. Solamente para educación, pero ida y vuelta. Que hay interacción con el software y con el satélite. Entonces, te aseguras la cobertura al 100% de la población. Eso es lo que estamos planteando. Una revolución educativa en base a tecnología. Y que se llegue hasta el último centímetro del territorio peruano. Eso te quería preguntar exactamente. Porque ahora la cobertura de internet es limitada. O sea, la gente vendrá, pues, 60% quizás. Y es muy malo. Bueno. El internet en Perú, en terrior... En selva es muy malo, en sierra peor. No, en todos lados. Sale de Lima y... ¿El satélite resuelve ese problema? Totalmente. Si tienes proveedores privados en este momento. Lo que debió hacer el Estado peruano, no sé quién compró el satélite. En la época de Humala estaba el señor Luz Verde. Sí, sí, sí. El cateriano. Sí. ¿No? Entonces, el cateriano, no sé, pues, ha debido pensar en el Perú. ¿No? Es decir, compro un satélite. Que es fácil. Si ya tienes satélite dando vueltas encima de Perú. ¿No? Ponerle internet, pues, para este tipo de fines. Para telemedicina también sirve. Ahora dime, estos satélites, el servicio se podrá alquilar, supongo, actualmente. Sí. Hay otros proveedores. O sea, no necesito comprar un satélite que puede quedar obsoleto en poco tiempo. No, no, no. Satélite no, no, no. Satélite bien comprado no te queda obsoleto. Bueno, pero digo bien comprado, es un decir. Porque, por ejemplo, el satélite de acá da varias veces la vuelta al mundo y te va tomando por franjas la foto. No te da una alerta en el acto. Tienes que esperar que pase no sé cuántos días para que te tome una foto de una zona. Así es la técnica del actual, ¿no? El actual. Pero hay otras técnicas que te ponen hasta tres satélites, ¿no? Y te van cubriendo todo el país. Por eso es un service que dan los vías satélites. Por eso existe privadamente. Claro. Lo puede hacer, pues, el Estado peruano y te ahorra un montón de plata, pues. Esa fue nuestra observación. Claro. En ese tiempo. Lógica. Uno para que te tome fotos no es suficiente, ¿no es cierto? No, no. No tienes que hacer un servicio comportado. Tenemos que tener internet educativo para no competir con... Eso, claro. Ahí el tema en el territorio peruano es la electricidad, ¿no? Cómo llegar a sitios remotos que todavía no tienen energía. Que trabajo en eso. Ese es mi trabajo. Ya, cuéntanos. Hago energía eléctrica desde hace más de 30 años. Ya. Soy ingeniero también. Algo me queda. Así es. Ingeniero. Te cuéntanos saber sobre energía. No, lo que Perú tiene como maravilla, tremenda, es energía renovable. Tenemos hidroeléctricas a pasto que no se están haciendo. O sea, hemos hecho más o menos 8 mil megas de energía renovable cuando Perú tiene capacidad para hacer 120 mil. Sí, sí, claro. Y exportarla a Brasil. Tantos ríos, caídas y todo. Tenemos de todo. Es un país maravilloso. Somos la Noruega, la Noruega de Sudamérica, ¿no? No, lo increíble es que en Iquito, por decirte, ¿no? No, quema petróleo. Está quemando petróleo y te sale mucho más caro cuando podrías colocar, yo no sé, turbinas en el río o cosas por el estilo. No, hay un proyecto listo. ¿Cuál es la tecnología última para ríos grandes? No, para caídas pequeñas, como es Loreto, como es Iquitos, tienes Napo-Mazán. Napo-Mazán tiene un río que se llama Napo y Mazán, que está con una caída de 10 metros. Lo que pones ahí son turbinas, ¿no? De, digamos, baja caída, pero gran volumen. Y pone una batería de turbinas, ¿no? Entonces, genera 100 megavatios sin problema en la zona. ¿Y tú, presidente, arreglarías la energía de la selva? Totalmente. Lo que conozco es eso. Ahora, en la selva, te digo, donde no hay esas caídas, en Iquitos se da una cosa fantástica, ¿no? Que tienes el proyecto Napo-Mazán que está tirado. Tirado es tiempo. Pero en las zonas, por ejemplo, de San Martín, ¿no? Donde tienes un guayaga que va lento. También puedes poner turbinas horizontales, que son turbinas de flujo. Pero en zonas tan dispersas como San Martín, que es un país. Yo he recorrido San Martín cinco días, o cuatro días. Y digo, esto es un país. Aquí entra Bélgica, Dinamarca, ¿no? Holanda, y entra parte de Francia. Y Suiza. O sea, es un país. Tienes todo poblado, lleno de riqueza, pero falta la fotovoltaica. Pues hay una capacidad de sol tremenda. La fotovoltaica con batería, pues, para justamente poner energía eléctrica donde no hay. O es muy cara también. Ese es el paso. Sí, claro. Es carísima, ¿no? Claro, para quemar el petróleo carece más. Por un abuso, ¿no? Porque hay también un tema que hay que revisar, ese contrato. Entonces, hemos tratado la educación a distancia, ¿no? Con el tema satélite. Pero tiene que capacitar a los profesores también, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Porque es un nuevo sistema. Que la gente tiene que entender en selva, aunque parezca mentira, es una realidad. Los profesores viven en una ciudad, se van en lancha hasta su colegio, están un par de días y regresan. Y a veces son un solo profesor para todos los cursos labiosos y para ver. Yo creo mucho en la teleeducación. Pero qué ventaja sería que el profesor fuera un día, ¿ok? Pero que estuviera cinco días conectado con sus maquinitas, sus tablets, ¿no? Pero la gran desgracia de Perú fue que el señor Vizcarra destinó mil millones de dólares, fracasó porque era corrupta la primera compra. La segunda también fracasó. Y no en tablets. Entonces, se ha perdido el año 2020 y 2021. El 28 de julio tiene que comprarse tablets a proveedores mundiales reconocidos, pues, ¿no? No a cualquier payaso. A ver, conversame algo. ¿Qué visión tiene tu equipo y qué personas, muy importante, para el tema de la seguridad ciudadana? Que es un clamor de la gente y en las encuestas siempre está ahí presente. Mira, el general Tizoc Linde, que ha sido para mí el mejor general supremo de la policía de Perú. No, no, no. Un señor honradísimo, un caballero, ¿no? Él es el jefe del plan de gobierno en este tema, ¿no? Juntamente con otros generales de la policía y también la Fuerza Armada, ¿no? Está el almirante Montoya, me te cuento, gente respetada, ¿no? En todo lo que es el gremio policial militar. Entonces, ¿qué hemos visto? Hay varios ejes, ¿ya? El primero es que la ley de inmigración hacia Perú no se cumple. ¿Qué dice? Si una persona extranjera, venezolano, por si acaso, o haitiano ahora, ¿no? Entra a Perú y delinque, deportación inmediata. Es lo que dice. No se está cumpliendo la ley de inmigración de Perú. Primer gran tema, porque donde voy hay este queja. Vote venezolano, un momentito. Hay muchos venezolanos honrados, buenos y santos, ¿ya? En Perú trabajando bien. Muchos. Muchísimos, los 99%. Pero hay 1% que Maduro ha sacado de las cárceles y se ha mandado a lo peor. Esa gente se larga en Guam, pues, a la primera, ¿no? No puedes tener un delincuente, ¿no? Que sale inmediatamente. Si te roba un celular, sale inmediatamente porque la policía o el fiscal lo suelta. Entonces, hay que deportarlo. El otro tema es, en seguridad ciudadana, cambiar el sistema obsoleto de patrulleros. Patrulleros es tener un montón de maquinaria parada porque le han robado el motor, le han robado las partes, porque es comprado por la policía. Pues, hay mucha corrupción. ¿Qué planteamos nosotros? Que el Perú no es para patrulleros. Hay muchos cerros, hay muchas zonas, pues, que no entran patrulleros. O se quedan trancados. Motos y entran. Las motos entran a toda parte del Perú. Tener motos, ¿no? Que se compren con un curso público internacional decente, ¿no? Con supervisión de una compañía internacional de calidad, ¿no? Y tener patrulleros que tengan GPS, tengan ubicador para saber dónde está el patrullero. Y se le asigna una función. Usted, señor policía, tiene que estar en la zona más vulnerable del Perú a las 3 de la mañana. Y tener una central de control para decir, oiga, ¿usted está en su puesto o no está en su puesto? O está durmiendo en otro lado. Entonces, tener realmente la seguridad que el Perú necesita y merece, ¿no? Tiene que tener la gente con esos miedos a que te maten o te violen, ¿no? Entonces, la gente no sale. 3 de la mañana hay zona del Perú donde la gente ya no sale, pues, de parte de miedo. Entonces, ese miedo no puede seguir. Pero tiene que tener una flota de motos, ¿no? También hay zona donde la policía no llega, por la altura que tiene el Perú. Ronderos hay más de 6 millones, ¿no? Entonces, los ronderos, ¿qué me piden? Porque hemos tenido reuniones con ronderos por Zoom de todo el Perú. Los jefes ronderos del Perú. Entonces, le digo, señores ronderos, ¿qué necesitan ustedes? Entonces, una ley, una ley que nos garantice que somos un servicio auxiliar a la policía. Pero, ¿qué pasa si un rondero ejerce justicia en este momento? Y lo hace, ¿no? A su estilo, inclusive. Lo denuncian penalmente. Porque no hay una ley de servicio auxiliar a la policía. Hay que integrarlo al sistema de seguridad nacional. Hay una ley hace muchos años de ruedas campesinas, pero creo que no toca este punto. No toca, no, no, no. Falta una ley que les dé un rol de ser la primera línea, ¿no? Donde no está la policía. Y la ocurrencia policial, ¿no? La tiene que hacer el rondero y entregar al delincuente a la policía, ¿no? Eso lo tiene que hacer el rondero, pero de manera legal. Y un cuarto elemento, Jorge, está ligado a también que todo lo que es protección de bienes públicos, lo haga el Ejército. Por ejemplo, la tarjea, ¿no? Hidroeléctricas. Hay un montón de policías dedicadas a hacer lo que era la Guardia Republicana, ¿no? De proteger los bienes nacionales de las fronteras. Ese tiene que tener el Ejército para tener más policías libres, pues. O policías que están viendo tránsito. Están viendo papeletas. Eso dáselo a serenazgo, ¿no? Para que sea un tema que libere policías realmente persiguiendo el delito y vigilando la ciudad. Hay unas ideas. En el Congreso nosotros hicimos una ley, se convierte en ley, que se llamó la ley de protección policial. O sea, si el policía actúa reglamentariamente, da la voz de alto, previene, y al final tiene que accionar su arma y mata a una persona, por ejemplo, ayer una persona, ese policía en la medida que está dentro de la ley de los derechos humanos no tiene responsabilidad penal. Hay un sector caviar que quiere derogar la ley de protección policial. Inclusive este mismo gobierno. Yo creo que ya lo han hecho, ¿eh? No, no lo han hecho. Han presentado un proyecto de ley, nada menos que la presidenta del Congreso, que pertenece al Frente Amplio, uno de estos grupos. Una comunista total, ¿no? Quiere derogar la ley de protección policial. ¿Ustedes, cuál sería la actitud de ustedes en el Congreso? Total respeto y honor a la Policía Nacional y al Ejército y a la Fuerza Armada, por favor. Son claves. Sí, porque está leyendo por la Policía y Fuerza Armada. ¿Qué quiere un comunista, pues? Destrozar a la Fuerza Armada, pues es lo primero que hace. Odian a la Policía, odian a la Fuerza Armada. La hostilan de asesinos. Por eso, pues, es que ya sabemos qué son, pues. Son los socios menores de los terrucos, ¿no? Son gente que tiene mentalidad marxista, que quiere la destrucción de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, por favor. Está clarísimo. Ellos creen que la violencia es la partera de la historia. Ese es un viejo lema. No, y también la economía hay que destrozarla, ponerla en cenizas para refundar el paraíso socialista. Ese es Marx, capítulo... El alcalde de Miraflores presentó un proyecto de ley que lo procesamos, pero quedó ahí para botarse prácticamente, para regular el segundo pasajero en una moto lineal. Ya. La mayoría de los asaltos son en motos lineales. ¿Por qué? Porque pueden escapar fácilmente. Claro, es lo que quiero para la policía. Claro. Es una moto alquilada que tenga dueños también, ¿eh? El proyecto está listo. Bueno, salieron algunos a pitear esos que tienen su Harry Davidson, pero contra ellos no es, no tienen nada que ver, esos motos de paseo. Estamos hablando de personas que utilizan la moto para delinquir. Cuando, si tiene esa persona que llevar a su hijo, a su señora, lo que sea, es un permiso policial simple, ¿no? Pero creo que se cortaría una de las fuentes más importantes de delito ese tema. ¿Cómo actuaría tu bancada? Totalmente de acuerdo, Jorge. Totalmente de acuerdo. Te he dicho cuatro líneas, pero hay mucho más, pues. Las cámaras también. En Perú hay muchas cámaras privadas que podrían integrarse a un sistema de cámaras nacional. Hay mucha gente que pone cámaras. Yo mismo pongo cámaras fuera de mi casa, ¿no? Pero estoy dispuesto a ceder mi señal, ¿no? Para tener justamente un sistema integrado de cámaras a nivel nacional. Va a demorar más, pero hay que hacerlo. Hay que tener todo el país con cámaras viendo los exteriores de la casa, ¿no? Integrado. Integrado y con... Mira, justamente una cosa que también se quedó en el tentero fue la ley de serenazgo municipal. Que lo que parezca mentira es serenazgo en todas partes, pero no tiene una ley. No hay ley. Que le dé estabilidad tanto al sereno y puede hacer un proceso. Y que le dé el rol de control de tránsito. Es ridículo ver a un policía en una esquina. Y tú integres el serenazgo por distritos. Porque en este momento llegas a Miraflor y no puedes pasar a San Isidro, a San Isidro no puedes pasar a Magdalena. No puede ser. Creo que justamente el sistema de pideos que tú estás hablando tendría que ir integrado con eso. Con también serenazgos responsables de tráfico, pues. También es una opción, claro. No, que libera policías. Hay que liberar policías para que sea la función principal. La policía tiene arma. Y otro tema de policía, hablando de esto, es que formar un policía no sea un tema de seis meses. Vas a la escuela de policías y en seis meses ya sales a la calle. No puede ser. Tiene que ser una gran convocatoria para tener policías que estén tres años, por lo menos. Este factor de seguridad veo que tú la tienes clara y es uno de los temas más importantes. Es lo que más te reclama la gente. Sí, 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 sin duda. Tiene trabajo y después viene seguridad. Y ahora salud también. En Lima el 62% necesita seguridad. Por encima del resto del país, en Lima. No, pero te lo grita la gente en todo el Perú. Sí, sí, es verdad. Venezolanos me lo gritan por todos lados. Me hablan también. No hay policía. No hemos visto policía nunca acá. No hay cómo llegar policía porque patrullero no llega. Moto es la solución. Sí, pero al cerro no llega. No, no, ayer estaba en el Cerro Papa, acá en San Juan de Miraflores. Nunca han visto policía. Nunca han visto policía. Lo han visto en películas, pero es absurdo. Pues el policía tiene que llegar al Cerro Papa, subir hasta la punta del cerro, que en Perú estamos bastante desprotegidos de todos lados. En Bogotá hubo un sistema de hacer unos puestos de intervención rápida, quizás eso pueda instalarse en algunas zonas marginales, porque la verdad que mientras avisan a la policía, a veces no tienen ni teléfono o lo que sea. Es que la policía tiene que patrullar las zonas, que tiene que estar patrullando en Lima, pues Miraflores, San Isidro. Yo muchas veces veo policías durmiendo frente a mi casa. Yo a veces salgo a decirle, mira, señor, váyase a la zona más complicada, vulnerable de nuestra ciudad. Váyase al Vía de Salvador, váyase a Huaycán, etapa 9. Súbate a La Pascana, arriba, donde a ustedes no se les conoce. Aquí no hace falta. Aquí tenemos cámaras, tenemos arenados, tenemos todo. Váyase usted donde falta seguridad. Y hablando de las zonas marginales, el número 35... Yo me gusta la palabra marginales. Bueno, populares, digamos. Sí, sí, no me gusta porque... No digo marginales porque están al margen de la ciudad. Sí, pero tiene otra connotación. A ver, sí, claro. Pero el número 35 habla de las escaleras y muros solidarios. Es que... Hablo o no de eso. Mira, ayer justamente, ¿no? Estaba subiendo escaleras y también trocha, ¿no? Aquí nomás, a media hora de acá, llegas a la zona, el límite de San Juan de Miraflores, con Vía de Salvador, con Vía de Trufo, al límite. Y las escaleras que en la gestión que tuve yo como regidor, el 2006, 2007, 2008, 2009, que inauguramos escaleras a pasto en la zona. También muro de contención porque el cerro se te cae encima. Inauguramos losas deportivas. Yo revisando todo, porque yo he regresado después de años, ¿no? Y veo que están destrozadas. Han destrozado las escaleras, todo lo que eran las barandas de protección, destrozadas. Entonces digo, no, tiene que haber un plan, y está en plan de gobierno, plan nacional de escaleras solidarias, ¿no? Y restaurar las que están destrozadas en este momento. Y también la gente, ¿qué te pide? Te pide áreas verdes. Que esté bonito. ¿Ya? Que esté con macetas, inclusive, maceteros. Que esté bonito. Que sea una zona agradable para vivir, ¿no? Entonces, yo he leído muchos libros sobre este tema. Sobre cómo la belleza espanta la violencia. La belleza espanta la delincuencia. La luz espanta la delincuencia. ¿No? Entonces, son temas que hay que atacar también de ese otro lado, ¿no? Entonces, ahí pienso, ¿no? El voluntariado nacional, la ley que va a ser la primera ley que vamos a dar, ¿no? El 28 de julio. Los jóvenes que se integren, no solamente a repartir alimentos, que ayer he estado mirando los comedores populares, las ollitas comunes, justamente de los tres distritos, de San Juan de Miraflores, de María del Triunfo, ¿no? Y Villa de Salvador. Entonces, PRONAD no existe. Señores PRONAD, ¿dónde están? No hay, no hay nada. Calibarma tampoco existe, ¿no? ¿Qué hacen las señoras? Tienen que buscárselas por sus propios medios e irse a unicachi, ¿no? A ver qué les dan de sobra. Así están, no, te digo, Jorge, dramático. Porque cada cuadra vas a un comedor popular, una olla común, y están con leña, leña, estamos realmente atrasadísimos en esto, y la señora le digo, ¿cómo ha hecho, señora? Me interesa, voy a quedar con usted un rato largo explíqueme cómo ha hecho para conseguir, porque tiene ahí una sopa de arroz con pollo, no, es que el párroco católico o el evangélico, pastor evangélico de la zona, es que nos trae la comida, o una señora de buena caridad, pues tú nos traes la comida, pero, y después tenemos que ir a unicachi a que nos regalen lo que sobra. Así estamos. ¿Dónde diablo está el PRONAD? ¿Cuánta gente está metida en programas sociales de PRONAD? Además de 500 mil personas ahí. Entonces, ¿qué diablos hacen? O sea, es como tener una fábrica que hace helados, que dice que hace helados, pero paga planillas, pero no hay helado. Aquí el producto final es que distribuyen alimento, ¿no? Pero, 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 el país está a la deriva. Está como lo del PRON Perú, que ha pagado dos millones y medio de dólares por un concurso que no se ha hecho. Bueno, está lleno, pues, el Perú de estos desgraciados que son los caviares, pues. Un caviar, lo he dicho en otro programa, es un ser, ¿no?, que nace, crece, estudia un tema de antropología, ¿no?, alguna, o un ólogo, ¿no? Luego se mete al Estado, gana 15 mil soles, destroza la empresa privada, destroza las fuerzas armadas, destroza las iglesias, porque son ateos, después se reproduce y muere. Y ya cumple su función, hasta que venga otro caviar y se inocule, ¿no?, como parásito en el Estado. Pero no funciona, pues. No, 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 pero yo digo... Está probado que no son eficientes. No, no, para nada, son parásitos. Está probado, es verdad. Pero el tema más grave es que los jóvenes sí lo pueden hacer. La destrucción de alimentos con voluntarios, ¿qué te pide un joven? Por lo menos pagan, pues, la movilidad y un refrigerio. Yo creo que es justo, ¿no?, y que tenga créditos universitarios, justo también, o créditos del instituto o no está en el colegio. Justo, ¿ya? Me parece que hay que darle una compensación. Pero, pero yo pienso cada vez más en el voluntariado como es en otros países. Por ejemplo, en temas de cultura, todas las huacas, acá en Lima tenemos más de 50 huacas, y cada huaca tiene abajo una ciudadela. Podemos hacer un circuito de huacas en Lima y en todo el Perú. En todo el Perú hay un montón de monumentos históricos que están bajo tierra. ¿Cultura qué hace? ¿Qué hace ahorita? Pagarle a Richard Swing, ahí estaba Richard Swing, estaba justamente, pero hay miles de Richard Swing ahí dando vueltas, bailando, amaneadamente, ¿no? Entonces, cultura, ¿para qué diablos está? Igual que el Proná, ¿qué están haciendo, señores Proná? ¿Qué hacen con la plata? Se va en planilla. Y reemplacemos con los jóvenes, ¿ya? Y con los jóvenes, por ejemplo, que les gusta mucho el voluntariado, pienso yo, que pongan, mira, todo un sistema de belleza, ¿no? En el Cerro Papa. Y por eso, el Cerro Papa lo tenemos como símbolo, todo lo que se puede hacer. Belleza. Poner macetas verdes, poner, pintar las casas, que sea bonito, ¿no? Poner luz en la zona también, ¿no? Para que sea bonito estar en Cerro Papa, que sea una zona hasta turística, ¿ya? Entonces, este, hay mucho por hacer, pero los jóvenes no están integrados, pues, hay dos Perú, ¿no? Un Perú de 10 millones de personas sufriendo, abandonadas en este momento, pues, gramáticamente abandonadas, y tienes 20 millones de peruanos que sí tienen algo, pues, tienen su cama, tienen para comer, tienen su Netflix, tienen su internet, ¿no? Esos niños, esos jóvenes, hay que decirles, pues, vamos a integrar el Perú, hermanar el Perú, para darle felicidad, ¿no? A esa persona que ahorita no tiene ninguna esperanza. Es muy buena idea, eso, pero es que cada vez le voy sacando más derivadas, ¿no? Más consecuencias, digo, alimentación, perfecto, pero también está el rescate del patrimonio histórico, dado que cultura no lo hace, da el tema de belleza para una persona que vive en una zona realmente pobre, ¿no? Pero darle un ambiente bello, una zona que tenga verde, que no sea todo tierra, todo gris, verde, ¿no? Pero eso lo hacen los jóvenes, si los organiza, pues. Sí, claro. Si los organiza, es parte de un sistema nacional, ¿no? De voluntariado. Voy a entrar un poco en la parte de infraestructura, ¿no? Que tú también has puesto algunos puntos. No, no, es vital para esta situación. De 10 millones de desempleados es urgentísimo. Por ejemplo, en estas zonas populares de Lima, Los Cerros, de Villa María y otros lugares, como tú mismo lo pones acá, se necesitan escaleras, se necesitan, yo qué sé, muros de contención para que la gente entienda, si no pones muros de contención, no puedes poner agua ni nada porque eso se va a desparramar. Se cae, se cae en la propia casa. Se te viene el cerro. ¿Cierto? Entonces, no es poca cosa, eso es un montón. No, en este tema... Pues, ahí habría que pensar quizás en hacer la obra con la mano de obra local. Así se hace. O sea, que quede el trabajo ahí mismo. Así se hace, Jorge, ¿no? Las escaleras las hace la gente. Tú llevas el material y un supervisor de obra. Mira, muro de contención, escaleras, agua potable, losa deportiva. Losa deportiva, ese es otro tema. El agua, lo que están pidiendo, a ver, en las zonas de Pamplona Alta, en las zonas populares de Lima, tipo esta zona del Cerro Papa, que para mí es emblemático, porque por ahí empezamos las escaleras solidarias, 2006. Falta tener, digamos, una incorporación de la gente que quiere trabajar. Ellos quieren hacer su escalera, quieren hacer su loza deportiva, quieren hacer su muro de contención, pero también quieren rehabilitar casas. Es otro tema más de voluntariado. Hay chozas, ¿ya? Hay casas, material noble, sí, pero hay chozas. Entonces, los jóvenes voluntarios también tienen que disponer de tiempo para que esa choza mejore las condiciones de vida, pues. Y tener un sistema de trabajo vecinal, ahí ya estamos hablando de trabajo vecinal, no voluntariado, de una fuente de agua, pilones se llaman en el norte, de agua, con un tanque elevado, un tanque elevado que baje por gravedad. Ahí no me preocupa la estética, aquí estamos en una guerra, y la gente me dice, no tenemos agua, señor. Tenemos inclusive conexión de caño a la casa, pero no viene agua, viene agua dos horas, de 10 a 12 de la noche. No le pide que se lave las manos para evitar el COVID. Pero no hay agua, Jorge, entonces, ¿qué diablos le pide que se lave las manos? Ponle, por emergencia, un tanque de agua, y le das trabajo a un montón de gente que necesita trabajo vecinal en este momento, y le pones un caño de agua, lo que es en las cooperativas azucareras, yo me acuerdo de eso, de niño, había un caño por cuadra, y un tanque elevado, punto. Ya tienes agua 24 horas, y gratis, pero es un deber del Perú, darle agua a toda la gente que en este momento le dice, lávese las manos, y es una tomadora de pelo. Esos programas de agua para todos, yo creo que llegaron a ponerle caño a mucha gente, y desagua a mucha gente, pero no hay agua, entonces tenemos que atacar el tema más arriba, ¿dónde están los reservorios de agua para que todo el Perú tenga agua? Han puesto los caños, han puesto las tuberías, han puesto hasta el desagüe, pero no han puesto lo principal, el reservorio. La fuente de agua tiene que crecer, nosotros, por ejemplo, conectamos Yurac Mayo, es el Río Blanco, y hay una serie de otros proyectos que se seguir haciendo. Mira, hay que traer agua de la otra cuenca, de la sierra, del ABC, y eso puede ser hasta con plata privada, concesiones privadas para que se haga ese trasvase de agua, pero no hay voluntad política y no hay, ¿sabes qué? No hay empatía con la población que está sufriendo, o sea, una persona que no tiene agua años de años y vienen a hablarte, PPK, agua para todos, Toledo, agua para todos, agua para nadie, agua para nadie, o sea, hay que ser claros, poner un sistema más rudimentario, me dirán que es rudimentario, sí, pero te soluciona el problema, pues pongo un caño y así funcionaba el Perú mucho tiempo, yo cuando estaba en el año 62, recién nacido, pues, en Bomalca, y a mí me sorprendía mucho esto del caño, caño por cuadra, pero así funcionaba y la gente tenía agua todas las 24 horas del día. También he visto que tú planteas un tren que va de tumbes a tabla, ¿no? Eso está dentro de un plan de creación masiva de empleo, a ver, hay cuatro sectores, cinco sectores que son vitales en este momento para que no se ahogue el Perú, ¿ya? En lo que es falta de empleo. Un tren de tumbes a tabla es privado, no entra para nada el Estado, se hace una licitación pública internacional para que conviengan los chinos, japoneses, alemanes, ¿no? franceses, canadienses, Estados Unidos, que venga el que quiera a invertir 10 mil millones de dólares para hacer un tren que cree mucho empleo, pues genera más de 200 mil puestos de trabajo sin problema en todo el Perú, pues se hace de manera, se empieza en Tacna, en simultáneo con Arequipa, con Moquegua, ¿no? Claro, con Ica, todos los tramos y después se junta todo, ¿no? Se puede hacer en cinco años, pero si es privado, si metes al Estado ahí ya la revientes, ¿no? Pues, yo he hecho el estudio personalmente, yo estoy metido en tren mucho tiempo en mi vida, hice todo el estudio de detalle, me demoré cinco años para hacer toda la vía, entonces, ¿cuál es el truco de este tren de la costa? Que usa la Panamericana antigua y la Panamericana nueva, vas cambiando de vía porque ya no tiene que expropiar nada a nadie. Ya está la plataforma ahí también. Está el derecho de paso, el derecho de vía. Entonces, no expropias a nadie, ya está la vía y hemos presentado ese expediente al MTC en la época de Humala y lo archivaron, ¿no? ¿qué lo presentaron? ¿Qué? ¿Como una iniciativa privada? No, lo peor fue que lo archivaron, dijeron que era demasiado ambicioso, dijeron que caramba, era una iniciativa de Bank of America, General Electric, ¿no? Mi grupo, Acris, también estaba Alston, de Francia, un trabajo bárbaro, pues Jorge, ¿no? Viajaron muchas veces, animar a la gente a invertir en Perú, lo archivaron, pero era demasiado grande. Hay que hacer un tren Lima-Ica y Lima-Guacho. Yo le digo, ¿por qué se mete si es privado? ¿Y cuánto estimas el costo? 10 mil millones de dólares. ¿En 5 años se podrían hacer bajo esa modalidad, ¿me dices? Si es privado, sí, si es privado, sí, y que el Estado deje, pues, que haya un tren y ya la gente tendrá alternativa porque hay, el tren, tienes bus que le compita, tienes avión que le compite. Más la carretera. Por eso. Pero ese es un tema que es papaya, ¿ya? De hacer, porque es la costa, es planito, pues es fácil de hacer. Pero el otro tema que te digo que... Papaya teóricamente, porque yo escuché, bueno, PPK, el mismo, Vizcarra, hablaba del tren rápido, a Intermedios, a ciudades cercanas, a Ica, a Chins, a Guacho. Ese era mi proyecto. Sí, pero... Mi proyecto, pues, lo achicaron. Y después, ¿quién terminó como dueño de mis planos? Graña y Montero. Y yo decía, ¿qué diablos pasa acá? Ahora sí sé por qué pasaba. Totalmente coimeado, pues, ¿no? No, pero ahí lo dejo. Ya no lo puedo hacer yo, estoy metido en política, no lo puedo hacer yo, pero lo puede hacer el mundo. ¿Cuánta gente quiere invertir en Perú? Lo importante es que esté la decisión política de hacer. Y dejar que sea transparente, que venga por competencia internacional, el mejor, que brinde un tren rápido, de calidad, y que será la columna vertebral de la costa, y se integra a Chile después, y se integra a Ecuador y a Colombia. Es un tema bien grande, bien potente para Sudamérica. Y vía de penetración, tú se habló de autopistas en costa, sierra y selva. Tenemos que generar empleo, como lo hizo el plan Marshall, ¿no? Y el plan de la New Deal del año 28, después de la quiebra de Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Obra, digamos, masiva, pero con plata privada. O sea, tenemos ahorro interno, como nunca, en la historia de Perú. En este momento, tú sumas el ahorro interno, de AFP, que se destina al exterior, que es el 50%. Ya nos damos el lujo, pero me parece una canallada. ¿Cuánta plata hay en ese fondo afuera? 40 mil millones de dólares aproximadamente. Que podrían estar adentro invirtiendo. Tienen que estar adentro. Ningún país exporta capitales, menos Perú. Pues exportamos capitales. ¿Y cuál es la respuesta de las AFP? Es que no nos dejan invertir en infraestructura peruana, porque hay que ser locos, ¿no? Entonces, cambiemos la ley, pues, ¿qué me piden? Pero tiene que haber tráfico mínimo garantizado. Te lo damos, para hacer las autopistas de penetración. Una que yo sueño con eso, es una que vaya de Chiclayo, Pomalca, Tumán, Pucalá, Chocoyape, Chota, Cuterbo, Jaén. Está lista. O sea, el tramo hay que ampliarlo a cuatro vías y se puede hacer perfectamente. En el gobierno hicimos ese tramo. Pero eso con qué diablo no se hace. A Chota, Cuterbo, porque no había nada antes. No había nada, pero yo estaba ahí, Jorge, y ya se destrozó la carretera. Está hecho trocha ahorita, ¿ya? Yo me tiraba ocho horas de Chota, Cuterbo. hay que hacer autopistas buenas, pues, de buena calidad, que funcione para siempre, ¿no? Pero es privada, porque es un fondo de inversión que se llama Fideicomiso, donde tú invitas a AFPs, invitas inclusive a fondos soberanos del Banco Central que inviertan en nuestra patria con un administrador de primer orden, triple A mundial. Eso se llama Fideicomiso. El tema técnico, pues, lo conozco. Trabajo en esos cuarenta años. Entonces, plata privada, también hay mucha en Perú que está buscando rentabilidad. Entonces, a los brasileños de Odebrecht, y OAS, le dieron, en la época corrupta, ¿no? De todos los presidentes de Humala, de PPK, le dieron esta garantía de tráfico mínimo, dárselas a AFPs también, pues, para que tengan una rentabilidad garantizada, pero no va a ser necesario aplicar la cláusula de tráfico mínimo, que es que te pagan aunque no haya, pues, tráfico, ¿no? Que le estamos pagando... El tráfico va a crecer en la medida que haya pista. Es el huevo de la vía. En este momento no hay pista porque... Amén, amén. No hay tráfico porque no hay pista. Amén. El huevo de la vía. Sí, claro. Primero, ponga autopista y se va a repletar. Porque hay un turismo que es de campers, eso es las casas rodantes, ¿no? Tú te compras una casa rodante y recorras el Perú tranquilamente y tienes sitio donde quedarte. Tienes un punto de agua, un punto de luz, un punto de internet en plena carretera. Eso es Estados Unidos. Así funciona el mundo. Perú tenemos que hacer lo mismo, pero mejor porque tenemos unos paisajes que ya quisiera Estados Unidos tener o ya quisiera Canadá tener o que quisiera Francia tener, hermano. Tenemos un paisaje maravilloso. Toda la ruta esa Chota Cuterbo, olvídate. Es un paraíso. Falta todo. Falta vacas, falta ganado, falta alpacas, falta ganas. Desde Chiple a Cuterbo-Chota creo que todavía no termina. Está construyendo ya varios años. Hay que hacer, como te digo, fondos de inversión privados que reemplacen este mamarracho de APPs que tienen todo el país paralizado. Ese APP es un sistema brasileño corrupto que tiene adenda. Entonces, yo te hablo de contratos a suma alzada con plazo fijo. Llave en mano. Llave en mano, claro. Y si no, te quito lo que no has avanzado. Bueno, eso es interesante lo que dice. Pero el otro tema que también es creación de empleo masivo, Jorge, aprovecho el mismo mecanismo de fondos de inversión privada en reforestación. El Perú tiene dos millones de hectáreas deforestadas en la selva alta, que es un crimen a la humanidad, que hay que reforestar con especies que no se hagan potencia mundial en papel, celulosa. ¿Quién sería el mundial hasta ahora? Chile. Sí, pues. Que tiene poquísimo. Sí, lo comentamos. Tiene poquísimo, pero Perú tiene que ser la potencia mundial y reemplazar a Chile como potencia mundial en producción de madera en la sierra, imagínate, Porcón, Cajamarca. Ahí está, pues. Te salta la cara a la evidencia, tienes mejor eucalipto del mundo, está ahí, mejor pino, está ahí, pero eso es toda la sierra peruana. Tienes para darle trabajo a un montón de gente y me olvido de algo importante como generación de trabajo también en ciudades, que es importante el tema. Digo yo, el tema del metro tres y cuatro, el dos está podrido, el dos ya nos han estafado, eso no sé cuándo terminarán, no sé cuándo, se van a, lo están haciendo a pico y pala, los TVM, que son las máquinas grandes, no funcionan, están en el Callao tiradas, malogradas, entonces es una porquería de máquinas, no funciona. La broca esta que va subterránea. Sí, es una máquina automática que va perforando. Bueno, eso es una estafa, lo tienen en el Callao, no funciona, están haciéndolo como a pico y lámpara, así van a terminar los 20 años, digamos que el metro dos ahí está, podrido, ya, déjalo ahí nomás, pero el tres y cuatro cambiamos el sistema, no, si ese gobierna gobierno, directamente, que gane Inglaterra, que gane Francia, que gane Corea del Sur, Japón. Pero gobierno, gobierno siempre al final son empresas privadas la que hacen la obra. Pero el gobierno de Japón, por decirte, me garantiza cuatro cosas, la suma alzada, no hay adenda, es gobierno a gobierno, el plazo de entrega, es gobierno a gobierno, ¿no? Está el tema de la calidad. ¿Cómo se hace con los imponderables? Bajo estando el japonés. Una obra, claro, tú lo haces a suma alzada, pero te encuentras, yo qué sé, con una cosa subterránea, tuberías que hay que cambiar. Es que son, mira, todo lo que es subterráneo en el mundo va mucho más abajo de las tuberías que se usan. Pueden encontrarse una tubería después de la colonia, ¿no? Pero la máquina es una máquina... No, que 30, 50 metros abajo. Claro, 40 metros abajo, ahí no hay nada, pues, Jorge. Entonces, hacer la ruta, por ejemplo, que tú una vía El Salvador, ¿no? Con Carabahillo, ese es vital, esa es la ruta 3. Claro. Entonces, la ruta 3, por favor, no más APPs, la acción pública pública. Obra pública, pura y llana, ¿no? Y hacemos la obra pública con concurso público internacional. Entonces, y después ya se da la administración. Pero obra pública, pero financiado, ¿cómo? Con la reducción de ministerios. Bueno, pero eso no da como para financiar una obra. Claro que da. Pero vamos a decir, obra pública, para que sea claro, es lo que se hace con el presupuesto público, ¿no es cierto? Ok. Justamente, los métodos de concesiones, en fin, como se llame, es con plata de afuera, ¿no? No, mentira. La Villarán entregó los peajes con plata de adentro. Bueno, porque ella lo hizo así, ni siquiera plata, el Estado era la plata de la gente. Sí, pero entregó todo en los peajes contra nada. Contra nada. Pero que sea tener claro cuál es... Pero es que me aterra ese mecanismo porque estás dejando la caja abierta. Por eso, vamos a ver, ¿cuál es tu mecanismo para este tipo de obras públicas? Te hablo de la línea 3 del metro. Ya, pero tú dices obras públicas. Obras públicas. Y la de financiamiento. Mira, es que tú puedes hacer un fideicomiso para eso. Ya. Ya. O sea, que no... Yo lo que tengo miedo es crear más deuda externa. Ya. No quiero más deuda externa porque yo, señor Vicar, ha hecho una farra con la deuda externa peruana, ¿no? La he elevado a 35 mil millones de dólares de 25 que estábamos y Sagasti ha seguido en esa misma línea. O sea, han endeudado el Perú y ya estamos acá. No pueden bajar el grado de inversión como país. Entonces, no quiero más deuda externa. Ya. Pero sí puedo hacer un fideicomiso que es un sistema de inversión inclusive privada, ¿no? Para que los mismos flujos que sea el cobrar, ¿no? La tarifa que se tiene que cobrar para subirte a un metro, ¿no? Sea una fuente de repago y tenga la garantía del Estado peruano. También se puede hacer, ¿no? Con plata. Si no alcance el presupuesto, bueno, que sea inversión privada, pues. Ok. El presupuesto no va a alcanzar porque entre la salud, la educación y la seguridad, no más. No, no, no. Es que la burocracia nacional le lleva la plata. Date cuenta que yo manejo finanzas toda la vida y soy banquero. O sea, yo estoy viendo que de 180 mil millones de sores de presupuesto, haciendo fusión y reducción de ministerios, podemos ahorrar 80 mil millones de soles por año y destinarlo a infraestructura. Ahí vamos, hay una pregunta que puede ser que... Hay infraestructura y también inversión privada, pero también con garantía de tráfico mínimo. ¿Cuándo entra un privado? ¿Cuándo tú le garantizas tráfico mínimo? No, sí, obviamente. Entonces, igual... ¿Cómo fue el tubo de camisea? ¿Cómo fueron varias cosas? Bueno, camisea. Ahí tenemos que investigar bastante. Bueno, no, camisea... A ver... Camisea creo que es una gran estafa para el Perú. Reducimos ministerios y quedan 10. Quedan 9. 9, ok. ¿Y qué hacemos con los empleados públicos de los otros ministerios? Habrá que reasignarlos a funciones como, por ejemplo, que se dediquen a dar alimento a la gente, implementar las tablets en el Perú. O sea, era lo básico. Que no estén en Lima tomando cafecito, pues, haciendo bailes, ¿no? Amanerados, inclusive. No, vamos a redistribuir a toda esta gente porque no se queden en la calle también, ¿no? Pero que realmente produzcan algo, tengan algún producto final, ¿no? En el tema de cultura, que realmente se dediquen a darle valor a todo lo que es patrimonio de nuestro país Yo recuerdo que, ojo, que Vargas Llosa perdió la elección el día que dijeron, me acuerdo que era como una tortuga que golpeaba una pared, ¿no? No, un mono, pues, un mono, un mono. Y el mono, había que despedir a todos estos, entonces. No, pues, es una locura, puede insultar a la gente, pues. No, eso no, eso está pésimo. No insultes a nadie, ¿no? Pero eso fue un spot bien estúpido de Vargas Llosa. Ah. Porque fue insultado. Pero era la amenaza del despido, ¿no? La amenaza del despido del trabajador público, ¿no? Que puede de todo, tú puedes ponerle un mecanismo de jubilación anticipada, cosas así, un programa completo. O reciclarlo. O reciclarlo. Para que produzca realmente, por ejemplo, el plan de reforestación nacional, tiene que tener una infraestructura, ¿no? del Estado para armarlo, liberalizarlo y que funcione. Un plan de carreteras nacionales tiene que tener de parte del Estado una contraparte, justamente, que organice todo esto. Pues, eso es un ministerio que no existe en Perú, que es de infraestructura. La infraestructura es vital centralizarla y tener concursos transparentes, gobierno electrónico, todos los precios se saben y todas las bases son públicas y todas las adjudicaciones son públicas y se conocen en la nube, se saben en internet, se sabe en tiempo real que está pasando, que es el modelo PMO que funcionó, pues, perfectamente de los paramericanos. Sí, este, cuéntame el programa Hambre Cero, ¿cómo se implementa eso? Hambre Cero va de la mano de los voluntarios. Para mí, es clave, por eso la primera ley que hay que sacar en Perú es incorporar a los jóvenes a la realidad nacional. El Hambre Cero es un muchacho que reemplaza a Cali Huarma, que reemplaza a Prona, que reemplaza todo lo que es la parafernalia de distribución de alimentos que no funciona, porque no cumple su objetivo que es llevar alimento a la olla común, al comedor popular, no funciona, te lo puedo decir porque estoy recorriendo el Perú y recorriendo los cerros, entonces no funciona. Entonces digo, los jóvenes lo van a hacer espectacular, los jóvenes son tecnológicos, todos tienen sus apps de mapas de pobreza, ¿no? Y donde no, digamos, tienen una madre gestante que no puede ir al comercio popular o tiene cuatro niños y no los puede dejar solos, va el muchacho, van en pares, mejor por seguridad, de los muchachos mismos, van en pares y se hermanan con una familia que está en este momento pues en un hambre, una incertidumbre total, ¿no? Por temas de salud, seguridad ciudadana, educación y papeo. Entonces, pero al llevar una caja de alimentos para combatir todo lo que es la falta de hierro, la anemia en nuestro país, no solamente es lo frío, tomar una caja, toma tu caja y me voy, no, te quedas ahí un rato, ¿no? Jugando con los chicos, ¿no? Llevando una pelotita, jugando un ratito de fulbito con los muchachos o el vole y con las niñas, llevarles zapatitos, llevarles juguetes, llevarles ropa usada, pero hermanarte y saber los cumpleaños de los chicos, cómo van a pasar la Navidad y los muchachos son muy sensibles en este momento, con las apps en su propia página de Facebook o de Instagram, dice, estoy colaborando con la mamá tal, la familia tal, en el cerro tal, ¿no? En el cerro Camote, ¿no? Entonces, o el cerro Alpino. Entonces, yo quiero que me ayuden mi tía, mi mamá, mi abuelita, mis amigos, ayúdeme que voy a ir llevando esto a tal familia. Eso en Perú funciona perfectamente, pero no está el sistema organizado y no está el sistema de protección también, pues, tiene que poner, pues, policía para que vaya este grupo de muchachos y no le pase nada también, ¿no? Hay que incrementar la policía, estamos con el mismo número hace un montón de años, ¿no? Olvídate, es que se ha destrozado la policía. Perdidos en oficinas. Yo, policía que voy, Jorge, por todo el país, me dice, señor López Aliaga, usted es el único que nos está defendiendo, ¿no? Porque nos tratan en el poder judicial, o sea, al policía, si han trabajado los caballeros bastante, han destrozado la moral policial, porque un policía antes los juzgaba el fuero militar policial, que han hecho San García Zayán, el señor este de ILD, ¿cómo se llama? este Gorriti, toda esta gente que odia a la policía nacional, odia a las fuerzas armadas, han logrado que pasen al fuero civil. Miren los militares, están juzgados por el fuero civil. ¡Qué claro! Pero ese es ridículo, pues, Jorge, ¿cómo ha permitido el Congreso del Perú que pasen al fuero civil? Un militar o un policía los juzga al fuero militar policial, y de ahí no pasa. Tiene que derogarse esa norma. A un policía, a un militar, no se le puede juzgar el fuero civil, porque está cumpliendo otro tipo de labor. El militar defensa la patria, y el policía, seguridad. permíteme esta digresión, hace 48 horas han hecho un allanamiento de casas de militares. Más allá que pueda haber o no un tema, pero eso tiene todo el olor a una cortena de humo, ¿no? Para tratar el escandalazo que se acaba de dar. Parece ser que también este señor que ha metido preso, que es jefe del comando conjunto. Sí, pero no lo han detenido, no está detenido. No está detenido, pero allanarlo, no cuidado, tiene otro fuero. Por eso, pues, eso me refiero. Tiene otro fuero, no puede estar bajo un mandato civil, ni hablar. Aprovechó que le estaba en madre de Dios, ¿no? Para ir a llenar su casa con el descrito respectivo, pero tapando el escandalete de la pelea de las fiscales, ¿te das cuenta? Ese es el punto. escandalete también de las vacunas que no se conocen quién se ha inyectado y hay varios candidatos presidenciales que se han inyectado, que son los amigos de Vizcarra. Eso también se quiere esconder, ¿no? Y así se habrá. Yo creo que sí. Yo creo que ese señor tenía esa información. Tenía esa información y eso es lo que también es una forma de decirle cállete la boca, si no te meto pues por la gasolina te meto a la cárcel, ¿no? Bueno, y bueno, ya en los últimos minutos me gustaría explícame tú que manejas temas financieros y bancarios. Tú has dicho vamos a eliminar la usura. Sí. ¿Cómo se hace esto? Porque yo veo que hay una iniciativa para regular tasas, tarjetas, todo, pero hay una importante campaña de las BAN, ¿no? Diciendo, ridiculizando la idea, ¿no? Sí, si lo regulan, si le ponen todo pues entonces ya no le van a dar préstamo a la gente que es de más alto riesgo. Entonces, ¿cómo aclaramos esto? Con esa misma lógica te respondo. Si una persona a la cual la someten, ¿no? A un libertinaje de mercado donde no hay competencia, en Perú, si fuera Panamá yo estaría callado acá, ¿no? En Panamá tiene 50 bancos que te ofrecen crédito y como hay competencia la tasa de interés es 4 o 5 por ciento, ¿no? En Estados Unidos es 3 o 2 por ciento. Para créditos inmobiliarios inclusive, tienes competencias, están matándose porque hay mucha oferta de dinero. Y si hubiera eso en Perú yo me estaría callado, pero como hay claramente concentración de cuatro señores que manejan la tasa de interés en Perú, ¿no? Entonces allí no funciona el mercado. Ahí tiene que funcionar la ley anti-monopolios que no existe en Perú porque la constitución no lo establece. Hay que cambiar la constitución y decir no hay monopolios en Perú y tiene que haber una comisión anti-monopolios. Hubo oligopolios. Hubo oligopolios o oligopsonios que son también otra forma de monopolios que es un solo comprador, ¿no? El monopolio es un solo vendedor, oligopsonio es un solo comprador. Pero también es un drama. Los dos hay que regularlos porque eso es un drama en Perú brutal. Sí. Entonces, digo yo con los argumentos que usted tenga y es un tema técnico. No, los argumentos son los de ASBAN, Pero son temas técnicos. Pero voy a entrar en un tema técnico. Entonces, y yo he seguido cursos de riesgo. Me he educado en lo que es riesgo financiero. He llevado cursos completos, ¿no? De riesgo. Entonces, con la misma lógica técnica de ASBAN. Te digo, si una persona me paga a mí seis cuotas y dice que es riesgoso, puede ser riesgoso en momentos cero, pero si ya seis cuotas me las paga normalmente, puntualmente, honradamente, ¿no? En la sexta cuota tiene que haber un premio, un bono al buen pagador. Y baja. Y le pone, ahí sí, usted no le puede pagar 300% como hace el Banco Azteca, acá pues, cobrarle máximo 30%, 25%, que de todas maneras es una locura, es una tasa altísima. Y van a seguir, hermano, están ganando la plata del mundo, el Banco de Crédito ha ganado dos mil millones de dólares el año pasado acá, en plena crisis. Por favor, que no me vengan. Eso es un tema muy importante. Pero date cuenta de la lógica. Sí, sí, sí. Ya no es, pues, una persona que te paga seis cuotas, ya no es un sujeto de riesgo. Ahora, el que no paga, sí, pues clávale 300%. Ahí te es riesgoso, pues, ¿no? No, tírate con todo. Pero, pero, el que sí es honrado y la mayoría paga, pues, te dé ridículo que lo tengas ahí con 300% al año. En Francia la usura es 5%, 6%. Una persona que te cobra un banco y te cobra 5, 100%, ya entra en delito. En los viejos tiempos el tope, en el Perú, era 14%, inclusive el Código Civil creo que lo decía. Ahora es cualquier cantidad, o sea, ahora no hay límite, 100%, 150%. No, la ley, el Código Civil sí lo dice, la usura no está permitida en Perú. En el que pasa, inclusive ponen un ratio, la tasa activa promedio bancaria que es 8 o 9%, el que pase de eso, entre privados... O sea, pero han liberalizado de tal manera... No, solamente para los bancos. No, dice la ley de bancos. Están aceptadas la ley de usura, todo lo que sea usura en el Perú, los bancos y financieras y entidades intermediarias. No, ya, de acuerdo, de acuerdo, Ellos han hecho la ley. No, pero hay que poner un cambio ahí. Yo comprendo. Hay que poner el bono al buen pagador. Por eso, por eso... Y le quitas el argumento. Por eso te preguntaba. Ya no es sujeto de riesgo, pues. Por eso te preguntaba. Una cosa es que una persona que no sabe nada diga, hay que bajar tal cosa, y no tiene respaldo. Pero el control... Pero pregunto a ti que has estudiado estas cosas y que conoces el tema. No, es que es una chifladura que el Congreso diga pongo un tope de la tasa de interés para todos. No puedes. Expones al que es buen pagador, le das un beneficio. Comprendo. Y más aún, te digo una consecuencia más de esto que se llama teoría de riesgos. Si tú le pones el aliciente de pagar bien y que va a tener un premio por ser un buen pagador, la tasa de morosidad se viene abajo. Porque claro, una persona que le cobras 300% te va a meter cabeza. De todas maneras. Te va a meter cabeza, no va a poder pagar. El tema que también me preocupa ahorita, que también está ligado a esto, es el tema de la reestructuración de los créditos de inmediato para todo lo que es microempresas. Ahorita tiene que ser... Si no, van a quebrar todas las empresas financieras pequeñas y van a quebrar toda la microempresa. Entonces, esa sería la quiebra del país. Es muy importante. Pero hay que hacer una ley ahorita que dé dos años de gracia, cinco años para pagar para todos los sectores de microempresas. Deberían hacerlo ahorita, escuchen. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Sí. Porque tendrías que provisionar y provisionar es mandar a pérdida. Ya. Entonces, esa por excepción, por estar en guerra interna, no por culpa del deudor, tiene que no provisionarse. Por esta vez, por una sola vez, no provisionarse. Por esta vez te voy a tener que cortar porque ya no están cortando el programa porque el horario es fatal, tú lo sabes. No, contigo te puede hablar bien. Hemos tenido una estupenda entrevista la semana anterior y ahora también. No, eso va a ser más rating todavía. Lo importante es que la gente escuche. Yo no tengo el estilo de estarle buscando tres pies al gato al candidato, al revés. Lo que queremos es que la gente recoja las ideas, las interprete y decida. Y decida. estoy hablando claro. Estoy yendo a lo básico, Jorge, te agradezco mucho y esta noche, esta tarde... Y todavía falta un mes y pico de campaña. Sí, pero voy a viajar, estoy viajando, mejor dicho, el día de mañana, estoy viajando a La Libertad, creo que es tu tierra, ¿no? Estoy yendo a La Libertad. Tierra política. Tierra política. Estoy viajando también a Ancash, a toda la zona de Huaraz y a la zona de Chimbote. Muy bien, suerte, ya te esperarán por allá. Bueno, muchas gracias a nuestros seguidores y hasta el siguiente jueves, siempre por Vezcable. Buenas noches. ¡Gracias!